Espíritu libre. Escribo libre, sin normas. No me rijo por contar sílabas, ni si riman o no mis poemas. Solo escribo lo que pienso y lo que me sale de mi alma. Tengo muchos escritos variados. Me encanta escribir. Soy un espíritu libre y siempre lo seré. Loli en la Torre